¿Padres, qué es lo más aterrador que sus niños han dicho? Esta es una pregunta que hicieron en Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestaron. Algunas personas. Mi hija de 4 años siempre pensaba que los sonidos del agua pasando por la tubería de la cocina eran lobos blancos gruñendo. Así que el sonido siempre la asustaba. Un día estaba sentado en la cocina y me dijo, papá, tenía razón, los lobos blancos no son malos, son nuestros amigos. Eso me alegró, ya que llevaba intentando convencerla de no tener miedo a ese sonido, así que le dije, claro que sí, hija, ellos nos protegen, son nuestros amigos. Luego le pregunté qué le hizo saber que los lobos blancos nos protegían. Ella me respondió, siempre que los lobos blancos gruñen, el hombre que se arrastra en mi cuarto deja de jalarme y se esconde. La segunda dice así, cuando mi hijo tenía 3 años, nuestra gata dio a luz a 3 gatitos. Mi hijo preguntó si les podíamos hacer pequeñas cruces para los gatitos. No pregunté al respecto, solo le seguí el juego y pensé que era una especie de obsequio para los gatitos. Mientras hacía las cruces con palitos de fósforos, mi hijo me dijo, las cruces son demasiado pequeñas. Y yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Entonces me dijo algo que me hizo cuestionarme muchas cosas. Me dijo, si las cruces son muy pequeñas, no podremos clavar a los gatitos en ellas. Y aquí la tercera y más espeluznante. Cuando mi hijo era pequeño, de unos 3 años, él tenía una forma de gatear muy rara en la que arrastraba su frente en el suelo. Eso de por sí era bastante espeluznante. Una noche gateó por el pasadizo hasta mi cuarto, arrastrando su frente en el piso. Llegó hasta mi cama, se paró y me miró fijamente a unos pocos centímetros de mi rostro. Y hizo el sonido de un gato, miau. De pronto se metió en la cama y se puso a llorar. Me dijo que estaba muy asustado y durmió con nosotros esa noche. Otra noche estaba muy asustado por un monstruo en el sótano. Así que fuimos abajo y no vimos nada, por supuesto. Pero justo cuando apagué la luz, mi hijo me apretó la mano muy fuerte y me dijo, está justo detrás de nosotros. Me asusté un poco, pero posiblemente lo más aterrador que hizo fue cuando un día le grité por comportarse mal y por la noche escondió su cabeza bajo su manta. Hice ver que no lo veía y dije, ¿dónde estará mi pequeño Jorge? Él bajó lentamente la manta y con una mirada muerta y tenebrosa dijo, muy pronto me llevaré a tu pequeño Jorge por completo, solo espera. Fue realmente espeluznante porque me habló con el tono y forma de hablar de un adulto, no de un niño pequeño de tres años. Desde ese día me replanteé todo lo que creía sobre lo paranormal. Cosas aterradoras dichas por niños. Voy a leerlo en primera persona. La primera dice así. La hija de mi vecino de cuatro años me dijo una vez, eres bonita, lástima que vayan a por ti pronto. Estuve aterrorizada durante unos días. Ha pasado un año y no me ha pasado nada. La segunda es de una mujer que dijo que su hija le dijo, puedes dormir con mi osito de peluche mami, no me gusta cuando sus ojos se mueven. La tercera dice así. Le preguntamos a mi prima de cinco años con quien estaba hablando en el estudio. Dijo emocionada, le estaba mostrando a papá mis muñecos. Su papá había fallecido esa mañana pero aún no le habíamos dicho. Y la última dice así. Una vez mi hermana estaba dormida a mi lado mientras yo jugaba con mi teléfono. Se despertó y de repente corrió hacia la derecha y agarró mi brazo mientras miraba hacia la ventana. Me susurró con voz de pánico, no puedes dejarlos entrar. Confundido le pregunté de qué estaba hablando. No puedes dejarlos entrar, repitió, no tienen ojos. Luego se dio la vuelta y se volvió a dormir. Eso sería lo suficientemente espeluznante por sí solo. Sin embargo, mi casa tuvo eventos similares antes y después de esto. Por ejemplo, mis hermanos se negaron a dormir en su habitación porque dijeron que era por la niña sin ojos que vive en el armario. Yo mismo tuve pesadillas con una chica con agujeros negros en los ojos paradas a los pies de mi cama. Antes de esa pesadilla había sentido como si me hubieran quitado la manta repetidamente durante la noche. Nunca se lo había contado a nadie, así que no fue como si mi hermana hubiera tenido esa idea de la chica sin ojos por mí. A menudo por la noche oigo rasguños provenientes de esa ventana y mi gato mira por la ventana y silba. Cosas aterradoras dichas por niños. Estas historias me las han enviado mis seguidores. Cuando tenía 19 años me falló el anticonceptivo y quedé embarazada. Recién habíamos entrado a la universidad mi pareja y yo. Y realmente no lo veíamos venir. Estaba muy preocupada por lo que pasaría y lo que haríamos y el aborto era una opción. Estábamos entre si lo teníamos o no cuando una noche comencé a sangrar. Al otro día fui al ginecólogo y me dijeron que lo había perdido. Entonces todo el asunto quedó ahí. Tres años después mi hermana más chica queda embarazada y decidí tenerlo. Nació una hermosa bebita que amamos mucho. Un día cuando mi sobrina ya tenía tres años, Me quedé sola con ella en casa, estábamos jugueteando cuando me dijo Qué bueno que pude encontrarte. No entendía a lo que se refería, entonces le pregunté cómo que me encontraste. Ella respondió Sí, yo una vez estuve contigo pero me tuve que ir, te busqué mucho tiempo. Yo quería que tú fueras mi mami pero no se pudo, aún así estoy feliz de tenerte cerca. Me quedé en shock, se lo conté a mi pareja y planteó la idea de que ella era el bebé que perdimos tiempo atrás. Lo raro de esto es que nadie más sabe lo que pasó. Traté de preguntarle nuevamente a mi sobrina algo relacionado al tema pero jamás volvió a decir algo así. ¿Y la segunda historia? Quiero contarte algo que me pasó con mi hijo de tres años. Una tarde estaba acostada con mi hijo y de repente él me dice Mami, el niño con quien juego, me dijo que su abuela le golpeaba la cabeza y le hacía sangrar la nariz. Después lo mató con un cuchillo que tenía detrás. Y el niño no tiene manos ni pies. Lo más raro de todo es que mi hijo juega solo todos los días y no ve televisión, siempre juega y habla solo. Y la tercera dice así. Tengo un niño de seis años, cuando era un bebé de tres meses sin falta cada noche a las doce. Lloraba, era un llanto de dolor pero al parecer no tenía nada. No quería comer, no había fiebre, no era el pañal y cada noche era lo mismo llegando a las doce de la medianoche. Este llanto duraba cerca de treinta a cuarenta minutos. También hubo una ocasión que durmiendo junto a él y estarlo abrazando se cayó de la cama. Pude levantarlo pero ciertamente no podía despertar del todo. Aunque lo subí a la cama y lo abracé aún más fuerte no podía abrir bien los ojos. Y enseguida volvimos a caer en un sueño profundo. Lo bautizamos y dejó de pasar pero a los dos años me decía que veía un perro arriba de la puerta y que le daba miedo. Yo solo le decía que no podía verlo pero que él podía decirle que se fuera. Y este perro lo seguía pues si dormíamos en otro lugar fuera de casa lo seguía viendo. Pasó el tiempo y dejó de verlo. Pero a la fecha hay veces que aún dice ver algo. Como un monstruo pero trato de mantener la calma, lo abrazo y dejo que duerma conmigo. Cosas aterradoras dichas por niños. Estas historias me las han enviado seguidoras. La primera dice así. Yo cuidaba al hijo de mi vecina que tenía 3 años. Pero yo me lo llevaba para mi casa porque en mi casa estaba mi sobrina de 4 años y pues ahí ambos jugaban. Y así podía hacer más cosas yo en mi casa. En una de esas, ambos se me perdieron de vista. No supe cómo, solo fue un segundo y me volví y después ya no estaban. Los busqué por todas partes e incluso los grité por su nombre. En una de esas, el niño que cuidaba apareció detrás de mí y me asustó. Le pregunté que dónde se me habían perdido y lo que me dijo me puso los pelos de punta. No me perdí, estaba con el señor de manos grandes que siempre está con la niña. Me dio mucho miedo. Y le dije, ¿cuál señor? Y me dijo, el que está detrás de ti. Casi me da un infarto porque casi siempre estaba sola en casa. Solo me mantenía con mi sobrina y al niño que cuidaba de lunes a viernes. Porque todos los miembros de mi familia trabajaban. Fue la última vez que cuidé a mi vecinito y a mi sobrina porque comencé a meterme en cursos de inglés para estar más ocupada. La segunda dice así. Yo fui madre soltera. Cuando mi hijo tenía tres años, nunca quería separarse de mí. Y me dijo en una ocasión. Es que te busqué tanto que ahora no quiero volver a perderte. Después de un tiempo, él ya tenía cinco años y yo conocí a un muchacho con el que salía. Cuando se lo presenté a mi hijo, él se asustó y lloró mucho. A solas me dijo, nos ha encontrado. Nos volverá a hacer daño. Entonces cuando dejé de salir con él, tiempo después me enteré que lo buscaban porque casi mató a la novia. La tercera dice así. Un día mi primo de tres años estaba en mi casa. Era muy de noche, casi de madrugada. El niño de repente me dice, mira, te enseñó a mi amigo Pitú. Jamás había escuchado ese nombre. A lo que le respondo, ¿quién es Pitú? Y me responde, Pitú es mi amigo, él es muy bueno y te conoce. A lo que yo le sigo el juego y digo, hola Pitú. Y el niño me dice, tú no puedes ver a Pitú ni escucharlo, solo yo. Pitú tiene los ojos blancos y es negro, me dijo el niño. Pitú se va porque tiene que irse a las demás casas de los niños a acompañarlos. Yo estaba muy asustada ya que estaba sola en mi casa con él. Y la última dice así. Esta es una historia de mi sobrina. Hace dos años aproximadamente, la casa de mi hermana tenía un olor fétido y se sentía muy mala vibra. Mi sobrina dejó de dormir en su cuarto. Y se pasaba el de sus papás porque le daba mucho miedo estar sola. Un día le preguntaron por qué y dijo, es que el hombre me ve por las noches y me dice que ustedes se van a morir. Lo dijo llorando. A partir de ese momento, mi hermana le pidió a un sacerdote que fuera a bendecir la casa. Pero aún mi sobrina se duerme con sus papás. Cosas aterradoras dichas por niños. Esta me la han enviado y la voy a leer en primera persona. Yo no soy madre, pero soy tía. De un sobrino pequeño de cinco años. Un día me quedé sola con él, lo dejé en la cama y bajé por dos platos de cereal y melón picado. Cuando lo escuché gritar rápidamente y subí. Lo vi escondido en el armario, lo saqué y le pregunté qué había pasado. Él me respondió que una persona muy alta salió de debajo de la cama cuando se cayó su juguete. Revisé y no encontré nada. Días después le conté a mis padres, pero ellos no me dieron la más mínima atención. Al día siguiente, a la hora de dormir, mi sobrino le decía a mi mamá que había alguien parado en la puerta y que solo espera a que las luces se apaguen para meterse debajo de la cama. Cosas aterradoras dichas por niños Tengo una hermana de tres años, pero esto pasó hace más o menos un año. Pues estábamos todos comiendo cuando ella mira a mi mamá y le dice Que ella no quiere otra madre. Que esta le gusta. Lo tomamos normal, pues ella la quiere mucho. Pero lo raro pasó cuando estábamos dormidas y cuando despierta me agarra del brazo y me dice Esta es la mejor familia que me tocó. Yo no quiero otra. Además, muchas veces juega sola. Al papá y al hijo Y la mayoría de veces el papá muere frente al hijo De alguna manera trágica Y dice que eso le pasó a su papá anterior Cosas aterradoras dichas por niños, estas son historias que me han mandado mis seguidores La primera dice así Sucedió cuando mi abuela cuidaba a mi hermana Ella tendría unos tres años Mi papá pensó que era la hora de que tenga una cama para ella sola Puesto que dormía con mi papá y con mi mamá Ellos compraron una cama de segunda mano en una feria El punto es que mi abuela estaba sola con ella en la casa y escuchó que alguien saltaba en la cama Ella subió a regañar a mi hermana porque pensó que ella estaba saltando Pero cuando entró vio a una señora con un velo cubriéndole el rostro Parecía estar hecho de humo Y vio a mi hermana llorando en un rincón Después de eso tiraron la cama y llevaron a un padre a bendecir la casa y bautizaron a mi hermana La segunda dice así Yo soy madre de un niño de cinco años Cuando pasó lo que te voy a contar él tenía cuatro Un día empezó a despertarse a medianoche Me decía que había alguien observándolo Y que le daba miedo Que había un monstruo en la cama Yo lo abracé muy fuerte y le dije que tranquilo Que yo lo iba a cuidar Pasó una semana y me decía que veía a alguien en la ventana Que había alguien al final del pasillo Mi madre me explicó que también lo vio Al final lo bauticé y acudí a una persona cualificada para tratar estas cosas Y todo volvió a la normalidad Yo siempre he podido sentir cosas Pero nunca he visto nada gracias a Dios Y tampoco he dejado que esa sensación me envolviera Pero sé que esas cosas existen Y la tercera dice así Tengo una sobrina que actualmente tiene tres años Todo lo que te contaré pasó cuando tenía uno Apenas estaba empezando a hablar pero aún no se le entendía muy bien Mi hermano empezó a ver comportamientos extraños en ella Comenta que se quedaba viendo fijamente a una ventana que tenían en la cocina Se quedaba perdidamente viendo por minutos ahí y luego salía asustada Mi hermano le preguntaba qué es lo que pasaba A lo que ella solo le respondía con un Y señalaba a la ventana Esto llegó a pasar varias veces y siempre era en el mismo lugar Mi hermano le preguntaba qué pasó, qué te hacen Y mi sobrina solo respondía Después de eso llevaron a alguien para que hiciera una limpia en la casa Y ella dejó de decir eso Ya no veía hacia la ventana Es como si algo hubiera querido llamar su atención Y después de esa limpia se fue Cosas aterradoras dichas por niños La escuela católica de mi hijo tiene más de 100 años Hay un sótano debajo del gimnasio que se usa para almacenamiento Estuve sustituyendo una vez Y durante el recreo una de las perotas bajó las escaleras Una niña pequeña estaba parada en lo alto de las escaleras gritando ¡Tíramelo! Me acerqué y le pregunté con quién estaba hablando Y ella respondió Con ese grandullón de las escaleras Bajé y no había nadie allí Y era la única forma de entrar Les pregunté a algunos de los otros niños si habían visto a ese hombre antes Y dijeron sí, pero la hermana nos dijo que no habláramos con él Les pedí que describieran a la hermana Y ellos describieron a una monja No había monjas en esa escuela desde hacía 40 años La segunda dice así Una amiga mía tenía 6 años cuando le dijo a su madre Que la señora que solía vivir aquí me dijo que odiaba el papel tapiz Y también le dijo, estás cubriendo su nota La mamá de mi amiga pensó que era una divagación ficticia y se olvidó de eso Bueno, 12 años después Cuando la mamá está redecorando y quitando el papel tapiz del ático Encuentra una nota de suicidio grabada en la pared La mamá se asusta, llama a mi amiga y comienza a llorar Preguntando si recordaba algo más de la mujer que le habló Mi amiga comienza a recordar a la mujer y comienza a asustarse Diciendo que solo recordaba que había hablado con ella en el ático Y la tercera Trabajo en preescolar, se dicen y hacen cosas espeluznantes todo el tiempo El que más me llama la atención sucedió el año pasado Hay una pequeña zona de cocina en nuestro salón de clases Que los niños usan durante el tiempo libre para jugar Había una niña a la que estaba vigilando de cerca Principalmente por lo apartada que estaba de los otros niños Me di cuenta de que estaba jugando con una muñeca en la cocina Meciéndola de un lado a otro y cantándole Luego tomó a un bebé, lo metió en el horno de juguete y cerró la puerta de golpe Se dio la vuelta, me miró fijamente y dijo A veces los bebés malos se detienen Con la voz de niña más espeluznante que he escuchado antes sonriendo y corriendo Cosas aterradoras dichas por niños, estas son historias de seguidores Una vez estaba sola con mi hermana pequeña Y pues la estaba vistiendo Y ella miraba el closet y decía Me da miedo, me asusta Al mirar atrás vi que no había nada Y le dije tranquila Pero ella siguió diciendo que había algo Después nos dormimos las dos Y al despertar sentí que alguien me tocó la espalda Y vi a mi hermana que estaba dormida Estábamos solas así que esperé a dormirme Y escuché que algo decía No Eso logré escucharlo Luego la voz paró pero no pude dormir Y la segunda dice así Mira, un día dijo mi hermanita que estaba una niña acostada en mi lado Y decía que se llamaba Mila Después a mi hermana le daba mucho miedo estar sola Y decía ahí está Mila Y decía que Mila le hacía daño Porque traía raspones todas las noches en la espalda Mi mamá tiene un ropero Y mi hermanita decía que Mila estaba arriba del ropero Y que era mala Cosas aterradoras que han dicho niños, estas historias de una seguidora Mi tía se tuvo que ir y me dijo que cuando mis primos se terminaran de asear Los cuidara por una hora Los dejé en la sala con sus juguetes y subí al segundo piso para arreglar sus habitaciones Cuando iba bajando el más pequeño estaba en las gradas viendo fijamente a la lavandería Ya habían pasado muchas cosas raras en ese cuarto Así que lo tomé y lo quise llevar donde estaba su hermana pero él no quería entrar Fue tanto el terror que tenía mi primito que salió corriendo y gritando que no quería jugar con su hermana Porque la niña que se esconde entre la ropa lo asusta Le dije que me espere fuera de la casa y que traería a su hermana Me dio un escalofrío cuando quise entrar donde estaba ella Lo peor no fue escuchar su voz y la de alguien más Fue que cuando entré supe que esa voz venía de una muñeca La tomé y salimos de la casa asustados Cuando llegó mi tía se lo conté Ella fue enseguida a ver a la sala y no encontró nada Pero de alguna manera supo dónde buscar Entró a la lavandería y entre las cajas que guardaban allí encontró a esa cosa en su empaque sellado Hasta la fecha supimos que fue un regalo de navidad de un familiar que perdió a su hija un año antes Historias de cosas aterradoras dichas por niños Te contaré mi historia de terror con mi hermano pequeño Cuando esto empezó él tenía solamente 3 años Mi mamá decía ver un niño que corría o pasaba cerca de ella Esto cuando mi hermano estaba dormido o estaba en otro lugar Al poco tiempo mi hermano estaba jugando y comenzó a discutir solo Diciendo que estaba ocupado Mi mamá le preguntó con quién hablaba Y mi hermano le contestó que con el niño que le decía que jugara Mi mamá dice que mi hermano lo seguía con los ojos Y decía que el niño se subía a la cama Mi mamá le dijo a mi hermano que sacara al niño de la casa Y que se fuera con su mamá De esta manera mi hermano ya no volvió a tocar el tema hasta la fecha Tiene 8 años Pero yo fui la siguiente y jamás dejé de ver a ese niño Saltando en mi cama de reojo O apareciendo detrás mío en una selfie Hasta el día que nos fuimos de esa casa Cosas aterradoras dichas por niños Un día estaba la puerta entreabierta Y le dije a mi hijo de 2 años que la fuera a cerrar y no quiso Entonces fui yo y me dijo que no Porque ahí estaba la nena Me asusté porque no había nadie más Lo ignoré y lo dormí Pero en el paso de los días me decía lo mismo Que estaba la nena y que no lo dejaba dormir Quería jugar con él pero a él no le gustaba En las noches señalaba el techo Porque decía que ahí estaba la nena Le compré una lámpara pero aún así lloraba en la noche Lo raro es que en donde dormimos él y yo Antes se la pasaba una prima de mi esposo Que falleció antes de que naciera Cosas aterradoras dichas por niños Voy a leer lo que contaron algunas personas en primera persona La primera dice así Cuando mi hijo era pequeño 3 o 4 años Se despertaba con hematomas en los antebrazos Que parecían manos pequeñas Que lo habían agarrado con demasiada fuerza Cuando le preguntamos que estaba pasando Nos contó una historia elaborada Sobre una niña que vivía en su armario Y quería que se escondiera allí con él Dijo que llevaba un vestido blanco sucio Se le caía el pelo Su sonrisa era demasiado grande y tenía los dedos rojos La segunda historia dice así Ningún niño me asustó nunca Pero aparentemente yo asusté a mis padres Estábamos buscando una casa nueva Encontraron una que les gustó mucho Pero al parecer yo de niño me acerqué a mi mamá Y le dije Hice nuevos amigos Me dijeron que aquí murieron mamá Una familia murió en esa casa un par de meses antes No puedo recordar esto Y quiero decir que es solo una coincidencia Pero mi mamá todavía me cuenta esa historia de vez en cuando La tercera dice así Hay un hombre malo en el bosque Que quiere matarnos con una guitarra Esto fue dicho por mi hijo de dos años y medio Mientras cargaba el lavavajillas Ahora nunca puedo confiar en los músicos del bosque Cosas aterradoras dichas por niños Esta me la ha enviado una seguidora Mi madre siempre ha tenido una gran sensibilidad Para las cosas paranormales De pequeña le pasaban sucesos bastante paranormales Y aún me cuenta ella Pero hay una en especial que me impactó Cuando yo nací mi abuela falleció Cabe decir que mi madre y mi abuela tenían una conexión muy grande Y a mi madre le afectó mucho su muerte Cuando le dieron las cenizas Mi madre las metió en un armario porque estaba muy triste Mi hermano de cuatro años en ese entonces Después de unos días Se quedó parado en el pasillo donde estaba el armario Con las cenizas y empezó a reír Y cómo hablar con alguien Y mi madre le preguntó Y él dijo que estaba hablando con mi abuela Mi madre impactada le preguntó Qué le estaba diciendo Y dijo Dice que no le gusta que la hayas metido en el armario Después de decir esto Señaló a un punto exacto refiriéndose a la abuela Mi madre se asustó mucho Ya que no le había contado a nadie Que había metido las cenizas en el armario Y si las hubiese visto él Un niño de cuatro años No puede saber que son las cenizas Y mucho menos que son de su abuela Con el paso del tiempo yo era un bebé Que nunca conocí a mi abuela Por las noches cuando lloraba Pasaba de llorar a reír Como si alguien me estuviera haciendo reír Cosas aterradoras dichas por niños Voy a leer tres historias que me han mandado mis seguidores La primera dice así Todos los días con mi familia en la tarde Nos poníamos a ver teleseries Ese día a mí me dio sueño antes que ellos Así que me fui a acostar A mitad de la noche me desperté medio dormida Para esto cabe regalcar que yo y mi hermana menor dormíamos juntas Y la habitación era grande y larga Miré hacia la cama de mi hermana y ella no estaba ahí Lo cual se me hizo extraño porque se notaba que era tarde Cuando dirigí mi vista al frente de la cama Vi al fondo de la habitación como la silla del escritorio giraba Y se veía a alguien ahí Enseguida pensé que era mi hermana y le dije Ven a dormir que ya es tarde Si los papás te ven te van a regañar A lo que ella dijo No tengo sueño y me estoy divirtiendo Me paré de la cama para ir a buscarla y llevarla hasta la cama Fui a la pared para prender la luz Cuando lo hice me giré para ver a mi hermana La silla ya había dejado de girar y mi hermana no se encontraba en ella La silla estaba vacía Abrí la puerta de la habitación y fui hasta el cuarto de mis padres Y ahí estaban con mi hermana Los tres estaban profundamente dormidos La segunda historia dice así En la casa donde vivía antes Mis sobrinos siempre decían que veían a un hombre feo En la última habitación de la casa Una tarde estaba acostada con el celular en dicha habitación Y abren la puerta dos de mis sobrinos Mi sobrino de dos años saludaba hacia la cama Pero no me estaba mirando a mí Mientras mi otra sobrina de cinco años salió corriendo y dijo La tía está acostada con un hombre pelado Me dio un escalofrío en la espalda cuando la escuché decir eso En esa casa siempre pasaban cosas raras Pero yo nunca pude ver a nadie Y la última Una vez estaba hablando con mis hermanos y primos Ellos me empezaron a contar que cuando yo era pequeño Tenía un amigo imaginario El cual tenía el nombre de un famoso fallecido Y cuando me pedían que lo describiera Describía a este famoso El cual falleció años antes de que yo naciera Por lo cual yo no lo pude conocer Le pregunté a mis padres Y ellos me confirmaron esto Cosas aterradoras dichas por niños Esta historia me la ha mandado una seguidora Me gustaría contarte una historia que hizo que nos diera muchísimos escalofríos A una prima y a mí sobre mi sobrinita Bueno, yo de chica hablaba con una amiga imaginaria llamada Jessica Yo no lo recuerdo Solo que todos en mi familia me lo cuentan Mi sobrinita a la edad como de tres Empieza a tener una amiga imaginaria Un día estábamos solo mi prima Y yo con ella cuando me dice La hermana de mi amiga te conoce A lo que yo contesto ¿Cuál amiga? Me dijo Sí, de mi amiga Andrea Me dijo que su hermana se llama Jessica Y te conoce ¿A ti no te daba miedo cuando la veías? Mi prima y yo muertas de miedo Le decimos miedo Y dice Sí, ellas dos no tienen cabezas Su mamá se las cortó Creo que te puedes imaginar Que es algo que en la vida olvidaré Y lo bueno que mi prima estaba allí Si no, creo que nadie me hubiese creído ¡Gracias!